El día de hoy el técnico Aymaral tiene una visita muy importante y ellos son Víctor Caicedo y el subsecretario de Educación Le damos la bienvenida ¿Qué con el concejal Víctor Caicedo nos podría dar más detalles de lo que podemos encontrar en esta cartilla? Bueno, quiero contarles que es una cartilla creada con mucha empatía, mucho amor para construir en cada uno de nosotros conocimiento e información detallada sobre el cuidado de nuestros animales de compañía Identificar o saber qué son animales de compañía es muy importante cuál es el trato que podemos darle cuáles son las cosas que a ellos les puede hacer daño, que les puede hacer mal conocer la ley 1774, conocer normatividad a favor de ellos aprender cómo denunciar el maltrato animal poder reconocer cuál es la fauna silvestre ¿Cierto? Los animalitos de fauna silvestre que son nuestra riqueza viva y que está prohibida la tenencia, que no son animales de compañía esta es una guía pedagógica que va a permitir ayudar a que entre todos comprendamos que toda vida es sagrada y que toda vida merece respeto Ahora aquí con el doctor Gustavo ¿Por qué crees que es importante que se lleven estas actividades en las instituciones educativas? Siempre es importante poder generar acciones pedagógicas acciones de innovación educativa que trascienda a los estudiantes porque los estudiantes se deben convertir en líderes y agentes de cambio de distintas iniciativas, entre estas precisamente la implementación de la guía pedagógica para el buen trato hacia los animales así como tiene que ver con acciones por la paz escolar acciones que permitan precisamente que el liderazgo que cada uno de ustedes tiene pueda trascender no solamente en las aulas sino también en toda la comunidad y la familia general Y aquí con Juan Taví, que es un actor importante y famoso ¿Por qué es importante vincularse a este tipo de proyectos? Bueno, porque es importante Yo pienso que el mensaje más importante de esto es el amor por la vida Los animalitos son seres vivientes así tal cual como lo es un ser humano valga la redundancia Entonces siento que una persona que tenga la capacidad de amar, de cuidar, de querer un animalito tiene la misma capacidad para replicar eso con un hermano, con un hijo, con un padre ¿Sabes? Es como crear una conciencia de la importancia de la vida ¿Ya? Y ya hablando directamente de los animalitos pues son seres vulnerables que si los podemos ayudar debemos hacerlos Si en algunos casos no los podemos ayudar tampoco debemos hacerles daño y tener conciencia de eso y replicar el mensaje es muy importante y llevar esto a nuestras casas Muchas gracias Y aquí estamos con las profesoras Pierre y Clarita y queremos que todos sepamos un poco más sobre el proyecto Dejando Huella Bueno, buenas tardes Primero que todo queremos hacer énfasis en lo importante que son los animalitos de compañía La alegría que nos brindan estos seres día a día el amor y el cariño que recibimos por parte de ellos Bueno, este año 2023 la institución educativa en cabeza de la rectora nos autorizó para colocar este proyecto Dejando Huella como una labor social donde va a estar integrado este proyecto por estudiantes de décimo y once ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Sensibilizar primero a la comunidad educativa tanto docentes como estudiantes sobre el respeto que merecen los animales Hay una serie de pasos, de pautas que vamos a seguir en este proyecto para pues lograr el objetivo planteado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.